Me voy a acuadrar el agua, voy a acuadrar el agua. Ah, también. Ya abajo, voy a acuadrar el agua. Si quieres, suba la motocicleta. Sí, la dejo acá al ladito, acá que no la dañan. Háganlo. Sí, sí. Yo acuadro el agua allá. Sí, señor. Aquí me sobraron. Ah, esta es la pequeña. Oiga, usted apenas se dio en este aceite. Esto no estaba por aquí. Ah, este no es el otro. Ah, este es el de ustedes. Sí, porque ese no me alcanza. Y esta máquina es de buena lubricación. Vamos a ver cómo es que la vamos a acreditar. Ah, 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 ah ¡Ah! ¡Ah!